¡Adiós! ¡Adiós! Entre los barrios sevillanos, no existe uno de belleza, pues son sus calles tan solitarias que su brincando. Y en el verano ninguna de ellas es en el trastor. Plaza preciosa, de Doña Elmira, es el más bello placer en esta vida. Preciosa y bella, pues son notables, Santa Teresa o Pérez Ruedo, que hable. Plaza preciosa, de Doña Elmira, calle Vinienta y del agua al callejón. ¡Adiós! 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 de Doña Elmira, calle Villenta y de la Huerta Viejo, bellos cartiles de Murillo, lo más hermoso que Dios creó. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!